¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal? Soy Román, el cantante del mariachi juvenil, primera clase. Hoy 27 de enero, queremos desear un feliz cumpleaños a Humberto. Sonita Senata, con mucho cariño y par de tu esposa. Dios te bendiga y que disfrute el son del mariachi juvenil, primera clase. SisME, desear un homenaje a Humberto. Dios te bendiga y que disfruta el Humberto. Dios te bendiga y que disfrute el Dios te bendiga y que disfruta el Humberto. porque me voy a decir que no voy a caer en el cielo de tus sueños, pero se han equivocado porque ya es el tuyo. ¿Qué voy a hacer? Si de verdad te quiero, ya te adoré. No olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de verdad te quiero, ya te adoré. No olvidarte no puedo. Bueno, y el aplauso muy bonito, muy fuerte, deseado a Humberto. Arriba la mano, Humberto, ¿dónde está el cumpleaños? Mi Dios lo bendiga, un feliz, feliz cumpleaños. Esa bonita se nota con mucho amor de parte de tu esposa, tus hijos y de la tía Consuelo con mucho cariño. Y bueno, y vamos con eso, muy bonito, para que me comparen todos con las almas y eso que dices. ¡Vamos todos, palmas, palmas, cha, 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 cha! ¡Vamos todos, palmas, cha, 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 cha! ¡Vamos todos, palmas, cha, 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 cha! ¡Vamos todos, palmas, cha, 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 cha! ¡Vamos todos, palmas, cha, 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 cha Felicidades papá, mis felicitaciones, que cumplan muchos más Que la amiga te cuide, que te cuido bastante Porque de mi parte también te cuidaré Mis felicitaciones, que cumplan muchos más El aplauso es muy bonito, muy fuerte, eso sí Gracias por ver, mucho cariño Por favor, Don Humberto, vamos a hacer la invitación para que por favor nos regale unas fotos con el mariachi Muchas gracias ¡Ay! ¡Qué molestando! La esposa y los hijos por favor Los hijos y la esposa ¿No está? La de las mismas cosas, la de siempre La misma, la misma La original ¿Acá? Cinco ¿Acá? No, casi no, no, casi no No, cerca yo sewn a punto O quiero quitar la cabeza Listo, 2, mirando acá, por favor, sonrían Uno, dos y Listo, ahora toda la familia, por favor Quietos ahí, quietos ahí Toda la familia, por favor Todos y todas Todas y todas ¿Listo? Decepcional ¿Listo? ¿Listo? Estás mirando acá por favor sonrían Uno, dos y... Tres ¿Listo? ¿Listo? Bueno, seguimos con bonitas canciones por acá seleccionadas, os las doy Humberto con mucho cariño y para que la esposa los saque a bailar vamos con esto ¿Qué dicen? Está malo de un ojito, no puede bailar Mami De un ojito Suelta ¿Listo? Para pedir... ¡Párate! 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 A ti, amado mío, te amo y te deseo que tu vida se allera de felicidad En este día precioso te canto con el alma Tú eres lo más hermoso que hay en mi corazón Dios te bendiga, amor, por no ser un buen esposo Por ser el mejor padre y fiel trabajador Sin algo te he ofendido, perdóname, te pido Tu nombre se merece, hoy otro galán y no Gózalo, gózalo, gózalo Y que la banda con música y abrazos y toque el mariachi En este día especial Nos celebraremos, gustosos cantaremos Y que la paz de Dios esté en tu corazón Y el chale bonito es así Hoy tu esposa y tus hijos, familiares y amigas Te felicitamos, padre, rey del hogar Después tú lo has ganado con mucho sacrificio Esfuerzos y desvelos que a tu familia da Y que la banda con música y abrazos y toque el mariachi En este día especial Cuando nos celebraremos, gustosos cantaremos Feliz, feliz cumpleaños Y cumplan mucho sin más Bueno, bonito aplauso para ella, por favor Será el momento de escuchar las palabras, bueno, de algunos de los hijos, de la esposa Bueno, no sé, algunos de los presentes ¿Quién se anima a ver? Si no las haría Bueno, las cosas ya bailaron, entonces, de pronto, algunos de los hijos ¿Sí? El caballero Claro que sí, él está que se habla La tía cuando se halló ¿También? Bueno, usted, mi hijo Yo, tío, vaya Acaso, ya todos nos los invitamos Vamos a escuchar No sé qué decir No, esto Esto es con mucho cariño para ti, mamá Es el atentor, el respeto que yo tengo y el cariño tanito que yo tengo Wow Ya Bueno, hacemos la invitación a los hijos, allá al ladito de él Los hijos, por favor Por acá van a solicitar una canción bien especial Y es muy bonito que dice Ah, si, la ves allá al ladito, sí Mira Oye, papá, te comento lo que me contó mi hermano Dice que en cosas de amores a ti se te fue el amado Que su adicción por las faldas es un dulce no pasaste Y que si le encantan las damas tú también se lo denhases Por acá vaso ese cuate de lo que él te está diciendo Ya lo conoces, tú sabes que le gusta andar muriendo Dije que tú me heredaste el gusto por las cantadas Pero de faldas y damas, eso yo no dije nada Hay muchachos del demonio, dejesan de discusiones Conozco perfectamente sus modos y sus canciones Dejen de ponerme el cuadro, conozco sus intenciones No van a sacarme nada No conozco bien, cabrón Mejor seguimos cantando y que suene la trompeta No vaya a ser que las llevas No preparen las maletas Mira papá hoy que estamos ventilando nuestras cosas Quiero cantarte mi viejo, mi tonada más hermosa Esa que dice que te amo, de lo orgulloso que vivo Y de que no hay en el mundo otro padre como el mío Entonces quiero decirle ya que soy tu hijo más grande Vieras que lindo se siente el poder llevar tu sangre Que bendiciones tenerte, que el privilegio más grande Es poder decirle padre al mayor de los Fernández Agradezco sus palabras y su muestra de cariño Y aunque ella tenga bigotes Y aunque ella tenga bigotes A mí sigo siendo un líder para hablar de amores Yo sé bien que nunca es tarde Luego seguimos cantando como cantaba el abuelo Garganta pa' que te quiero Sino pa' cantarle al pueblo Y ese aplauso muy bonito Vamos a conocerlos con esa bonita canción Y seguimos Bonitas canciones seleccionadas El menor de los Fernández El menor de los Fernández El menor de los Fernández Pero para mí inclusive el mayor de los Fernández En la casa Ah no Y que me lo vas a trabilar Alguien que me lo saque a bailar La hija Que más Una tía El amigo El amigo No, no, no Listo, no, 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 no hay Parque, mi compañero, las sonidas Palma Chac, 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 chac Cruz de río grande Nadando sin importarme Me echó la vida pa' afuera y fui a caer a hogares Entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipa y me culé por Laredo Me disfracé de gamacho y me pinté el pelo bueno Y como no hablaba inglés que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró, de cierta vez estigamos Pero jamás me domó, a mí me hizo los mandarios Los golpes que a mí me dio, se los fue mío, paisanos ¡Eso! Por Riqui y Cali yo entré y salí un río por el lado Todas las líneas crucé, me encontraba en morir mojado Pero jamás me raqué, iba y venía al otro lado Y a mí, a mí me agarró, de cierta vez estigamos De jamás me domó, a mí me hizo los mandarios Los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos Y ese aplauso fue bonito y eso fue fuerte Y seguimos bonitas canciones Como no podemos tomar trago, brindemos Eso, una agüita, algo sano Bueno, vamos a poner acá con esta otra bonita canción Se le puse una azo Dice que se la sabe, me la llaman a cantar bien bonita ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que una vez regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya me han tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Ni tú ni flores vas a recibir de mí Échame ahorita Me contaron las paredes Y ahora que anduve en el norte Que andabas requet pintada Que te suminibarda Y caballera dorada Y andabas de baile en baile Todita despechugada Todita despechugada No daña mi mala suerte Apenas me arreco un poco Y luego enseñas el cobre Dándole bueno a la iglesia Dándole bueno a la iglesia Al no tener que tesorle Mientras yo ando de alambulado Queriendo salir de pobre Y eso sí cuando te enteres Que traigo mi llente verde Me besarás como tú Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Códice Eres el que siempre te quiere Eso sí Un aplauso Un aplauso muy fuerte que se llama la era Eso sí Y seguimos bonitas canciones ¿Alguna canción? ¿Alguna canción, Rumerdo Que quiera escuchar? Que vamos a un placerlo Y quiera hablar Que quiera cantar Algo de parte de las fosas Algo de amor Algo de residuos dulces Bien descalzos de Shakira No creo A ver cuál es tu pelo Me gustas mucho Me nace en el corazón Adoro Adoro Te mareo toda la vida Me gustaba Me gustaba ¿Me gustaba? Bueno, educaciónes alegres Algo de rocivo de Borja Y decisión Gracias, pacas Gracias, pacas Te quedaste En la provincia de tu mamás Échale bonito Yo no he perdido las gracias De tener entre mis brazos Y ese día me llegan Desde hace mucho que me gusta Y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la fuerza Sabes que un día soy cualquier Y algún día me quieras Perdí a tu infancia Y yo seré tu alegría Y no tengo que olvidar Que con su amor y que no te va a permitir Y es que es alegría Y es que es mi amor Y tú me gustas Y te haces bien Con mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Desde hace mucho años Seré tu Y en mi autoza Me gustas mucho Me gustas mucho tú Desde hace mucho años Seré tu Y en mi autoza Y éste dije ¡Oh! ¡Oh, oh! Me gustas mucho, me gustas mucho tú, da que son veranos de tu día y mi otro sea. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, da que son veranos de tu día y mi otro sea. Bueno, continuamos con canciones previamente seleccionadas por su esposa, sus hijos, y esto dice así nomás. Bueno, por acá me seleccionaron una bonita canción, mis maestros y los apás, que te no crea tu madre, ¿sí? ¿Sí? Eso está seleccionado, ya está escrito acá, aquí, aquí está. Para que me la llevan a cantar muy bonito. ¿Y eso qué dices? Que no tenía señal, que lo tome con calma, que porque tan inseguro, yo te dejo, te lo juro. Me detendré en el santo, y no es por culpa tuya, la mala recención, la mala recención, que te lo crea tu madre, que te lo crea tu madre, que te lo crea tu madre, yo no voy a poder. Yo no voy a poder, me dices para abajo y luego, me vas a ver, ¿a poco eres idiota? que solo por placer, te dejaste convencer. Alguien te vio salir, de ese maldito hotel, y no canto, porque sé compadre, que te lo crea tu madre, yo no te creo en nada, me estabas engañando, tienes el desigualdo, pero todo en la vida se paga, todo en la vida se paga. Que te lo crea tu madre, yo no voy a poder, me dices para abajo y luego, me vas a ver, ¿a poco eres idiota? Que solo por placer, te dejaste convencer. Alguien te vio salir, de ese maldito hotel, infiel, infiel, me dejaste que te amara, y te amé como ninguna, infiel, infiel, yo no sé cómo le hice, pero te baqué la luna, infiel, infiel, fuiste infiel. Y ese aplauso bien bonito, bien fuerte. Bueno, bienvenido, bienvenido, sigan, sigan. Y lleguemos, comunitas sanciones. Mientras tanto, las fosas, algunas palabritas, que quieran decir. Las fosas, por favor, las fosas. días antes, no se te lo hagan, no se nos han dicho, de las fosas. ¿Qué tal? No se no, no se no. Nadie, no se no. No se no. No se, no se, no se hagan. No, sin hacernos llorar, no, sin hacernos llorar, estamos un poquito sencillos. Ok, no, pues las palabras no son muy fuertes, pero creo que es súper importante que te estemos cerebrando, porque creo que durante todo el tiempo que he estado creciendo, he sido un papá excepcional, creo que siempre te he visto como súper fuerte, nunca ha sido como el típico cuando uno es chiquito y tiene como un superhéroe, es como el papá siempre es fuerte, como que yo siempre te he visto siendo probablemente resiliente en las cosas que pasan y estoy muy orgullosa de que se ha visto. ¡Bravo! ¡Qué aplauso, bien bonito, bien divertido! Bueno, vamos a ver acá con otra bonita canción que me seleccionaron. ¡Bien bonito, bien bonito, bien fuerte! Sé que andas con otro, que te abraza fuertemente. Yo me pregunto cuando piensas sacarme de su mente. Y en su corazón, pues me da la impresión, como dice... Que usted no me olvida, porque en una copa se arregla en mi vida. Me hace una llamada de manera clandestina, si por apariencia te tocó dormir con él. Que usted no me olvida, tengo detencido a mis amigos, un amigo que yo la rechazaba, pero tan segura y se burló y me pisoteaba. Que no me supera, que ha pasado con su retos. Que usted no me olvida, porque en una copa se le revuelve la vida. Me hace una llamada de manera clandestina, pero le confirmo que a usted ya no olvide. ¡Olé, Echale! ¡Olé, Echale! Echale, Echale, An Chatatina, ¡Olé, Echale! Usted no me olvida, porque en una copa se le revuelve la vida. Me hace una llamada de manera clandestina, Si por apariencia te tocó dormir con él, usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, mis amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo que usted ya lo olvide Arde en su mirada y jamás pensó que todo lo rechazaba Pero tan segura y se burló y me pisoteaba Tengo de sumera que pasamos ayer Que usted no me olvida Porque en una copa se revuelve la vida Se hace una llamada de manera cortada Pero le confirmo que usted ya lo olvide A ver, ¿cómo dice todo? Si ya lo sabe bien fuerte ¿Cómo? Eso Que usted no Me olvida Y ese aplauso es muy bonito, muy fuerte, eso sí Bueno, seguimos sus bonitas canciones ¿Para que los hagan a bailar? ¿Qué no vas a hacer para bailar? ¿Qué no vas a hacer para bailar? ¿Qué no vas a hacer para bailar? Las hijas, las hijas, salgo a bailar Siento los señores con gusto y hasta el día de placer tanilloso Que en tu santo me encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón Me espero que quede feliz en el mundo, que será divertido en tu frente Me encuentremos un laurel en tu frente con las conchas y penas en el mar El marachinoco quiere bailar, el marachinoco quiere bailar todos Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no las dejan El marachinoco quiere tomar, el marachinoco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no hay agudito de calor Oye dice, cha 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 ¡Eh! ¡Eh! Dome tres, un poco loco, un poquitito loco Estoy adivinando y quique es evaporando y así estoy celebrando Yo me he vuelto un poco loco Bueno, vamos con el zapato mexicano en estilo Subariel Chibónil primera clase Y me van a comer a todos con las almitas y dice Cha 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 Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Un aplauso bien bonito, bien bonito Bueno, mil y mil felicidades por este cumpleaños Que Dios lo bendiga Hacemos entrega de esta recordatoria a parte del mariachi Y bueno, le invitamos para que escoja una canción que desee escuchar Es la cortesía del mariachi Ojalá pues lo podamos complacer a ver ¿Cuál sería esa canción? ¿La esposa, la familia, alguna canción que desee escuchar? ¿Cuál sería? ¿Casco ligeros? ¿Casco ligeros? ¿Casco ligeros? ¿Casco ligeros? Bueno, entonces nos despedimos con esta bonita canción Y es que dicen casco ligeros ¡Súbe! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Ay, ay, la cereza! ¡Ja, ja, ja! Desde la sala de la señora a Juan Luis Dice tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como un potranca desbocada Puedes largarme, la verdad yo no me asusta Valleguas brutanas encuentro por manada Quiero decirte aunque te llene de amargura Que este podrillo con las mulas no se juntan A mí los buenos no me gustan ni en pintura No, chiquitita, yo no sirvo para juntas Ya me di cuenta que tú no sabes de riendas Siempre así no dejas de reparar Eres tan bruca que cualquier soberbientas Pues te me largas ahora mismo, trucurra A mí los buenos no me gustan ni en pintura Pues me saliste con los cascos muy ligeros Ya me di cuenta que tú no sabes de riendas Siente la silla y no dejas de reparar Eres tan bruca que cualquier soberbientas Pues te me largas ahora mismo, trucurra El aplauso muy bonito, muchísimas gracias Y así se despiden, es un buen hecho Unir primera clase, una feliz sable Y un feliz cumpleaños de Humberto Y hasta la próxima, chao chao Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Veremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar